Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Manzanares 10 Televisión. Comenzamos un nuevo día repasando las noticias más destacadas, como siempre, en titulares también en este jueves 10 de diciembre de 2020. El Ayuntamiento repartirá 20.000 mascarillas higiénicas reutilizables entre la población. Fabricadas por una empresa de Manzanares se podrán recoger entre el 14 y el 18 de diciembre en los cinco puntos habilitados. La calle López de Vega mejora su red de agua y renovará asfaltado y aceras junto a la renovación de redes en la calle Misericordia. Esta actuación está incluida en el plan de obras de la Diputación. La Concejalía de Cultura, junto con la Asociación Cultural El Zaque y la de Música y Danza Manuel de Fallá, acerca la forma de vida del siglo XIX con una exposición de Indumentaria y Ojuar. Un trabajo de Elías Azuer premiado en el 32º Certamen de Jóvenes Investigadores. El corto manzanareño Abrazar las Estrellas recibe dos premios en el FECIDIS COVID 2020 y el vino ecológico Mundo de Juntero, premio Gran Oro en el Ecorracimo 2020. Nueva cita para donar sangre en Manzanares. Será la próxima semana en la Casa de la Juventud. El equipo senior del Club Baloncesto Optical y en Manzanares se estrena en competición. El público manzanareño podrá disfrutar en directo de baloncesto y balonmano federado este fin de semana en la localidad. Si en abril el Ayuntamiento entregó dos mascarillas quirúrgicas a cada persona empadronada en Manzanares, ahora todas ellas recibirán una mascarilla higiénica reutilizable que ha sido fabricada por una empresa de la localidad. Se podrán recoger la semana que viene en cinco espacios especialmente habilitados para ello. El Ayuntamiento de Manzanares continúa haciendo esfuerzos para ayudar a la población a luchar contra el coronavirus. La última medida será el reparto de 20.000 mascarillas higiénicas homologadas. Se trata de unas mascarillas reutilizables que permiten entre 15 y 20 lavados y certificadas por las normas UNE y CWA. Las habrá en dos tamaños, para adultos y para niños. Es una mascarilla que ha sido elaborada y realizada por una empresa local. De esta forma animamos y revitalizamos la economía local participando en la adquisición de estas mascarillas higiénicas. Este gesto sirve para que concienciemos a los vecinos y vecinas de Manzanares de que el COVID sigue entre nosotros y de que no podemos confiarnos. El plazo para retirar las mascarillas es del 14 al 18 de diciembre, en horario de mañana, de 9 a 2 y de tarde, de 4 a 6. El Ayuntamiento habilitará cinco puntos diferentes de recogida dependiendo del lugar en el que se ejerza su derecho al voto en los procesos electorales. De esta forma, las personas que voten en el Centro Social del Nuevo Manzanares y en el Instituto Pedro Álvarez de Sotomayor podrán obtenerlas en el Centro Social del Nuevo Manzanares. Las que voten en los colegios Altagracia y La Candelaria las tendrán que retirar en las taquillas del Gran Teatro. Las que voten en la sede de la Asociación de Amas de Casa y en la Casa de Cultura las tendrán disponibles en la sede de la Asociación de Amas de Casa. Las que voten en el Centro Social de la Divina Pastora tendrán que dirigirse a esa misma instalación. Y las que voten en el Centro Cultural Ciega de Manzanares y en el Centro Social de la Calle Empedrada las tendrán disponibles en las taquillas de la Casa de Cultura. En caso de que existan dudas sobre dónde hay que acudir para recoger las mascarillas, está disponible el teléfono 926-613366 extensión 103 para resolverlas. Hemos habilitado cinco puntos de reparto donde los vecinos y vecinas que lo consideren se acercarán a esos puntos y retirarán todas las mascarillas de todos los miembros de la unidad de convivencia. De esta forma no todos los vecinos se tienen que desplazar, simplemente un vecino por familia. Para acreditar su identidad será necesario mostrar el DNI al empleado público, pero no será necesario entregarlo para evitar el contacto. A la hora de personarse en los lugares de recogida habrá que extremar las precauciones para prevenir contagios. En el caso de tener que entrar al punto de recogida habrá que higienizarse las manos con gel hidroalcohólico. El uso de mascarilla es obligatorio en todo momento, así como mantener la distancia interpersonal de al menos dos metros. Estamos convencidos de que esta mascarilla ha quedado muy bien y va a ser un orgullo poder lucirla en nuestra cara, ojalá y sea por el menor tiempo posible, porque eso significará que el coronavirus, que la crisis sanitaria nos deja cuanto antes. La renovación de la red de agua potable emprendida por el Ayuntamiento de Manzanares sigue avanzando. Ahora es el turno de la calle Lope de Vega. Además de sustituir su tubería de abastecimiento, verá mejorado su aspecto con una remodelación integral que incluye nuevo asfaltado y acerados sin continuas subidas y bajadas. Estas obras iniciadas en la céntrica calle Lope de Vega están subvencionadas por la Diputación de Ciudad Real junto a las que se acometen desde hace más de un mes en la calle Misericordia para renovar, en ese caso, la red de abastecimiento de agua y saneamiento en esta zona del barrio de la Divina Pastora. El presupuesto total de estas actuaciones iba incluido es de 191.000 euros, de los que 155.000 corren a cargo del plan de obras de la institución provincial. En la calle Lope de Vega se va a realizar una remodelación integral con la sustitución de la tubería de abastecimiento de agua y la sectorización de la instalación para reducir las molestias en caso de avería. También se reformarán las aceras, que llevarán losetas de pavimento similares a las del primer tramo de la calle Blastello. En la remodelación completa de la instalación de abastecimiento de agua potable y asfalto completo de la calle y la remodelación completa de las aceras. Vamos a mantener, a seguir manteniendo dos niveles en el acerado, uno para los peatones, uno otro para los vehículos y vamos a eliminar la mayor parte de las barbacanas existentes. Junto a la Concejalía de Seguridad Ciudadana, Policía Local y Asociaciones de Personas con Discapacidad, el Área de Obras y Urbanismo también realizará una reordenación de los pasos de peatones en esta calle, que será mucho más accesible sin continuar subidas y bajadas en el acerado. Esta obra ha retrasado su inicio debido a la tardanza en el suministro de materiales por la situación excepcional que vivimos. No obstante, cumplirá los plazos de ejecución asociados a la subvención y estará terminada en unos seis meses. Y vamos a intentar desarrollarla con la menor incidencia posible en el tráfico y en los comercios de la zona. Para afectar lo menos posible a peatones y tráfico, la obra se hará por tramos. Actualmente se actúa en el situado entre las calles Toledo y Estudiante, por lo que el resto de la calle Lope de Vega está abierto a la circulación. De momento, tampoco se interviene en las aceras. Los trabajos se centran en la renovación de la red de agua. La intervención en las redes es una de las apuestas más decididas y más importantes que ha tomado este gobierno, este equipo de gobierno, en esta legislatura y en parte de la legislatura anterior, porque es un problema al que debemos hacer frente. Es un problema que parece que no vemos, pero sin suministro de agua no tenemos nada. Estas obras de renovación de la red de abastecimiento en la calle Lope de Vega se suman a las que actualmente se acometen tanto en la calle Misericordia como en la calle San Marcos, por donde discurre uno de los principales ramales de la red. Previamente, el ayuntamiento cambió todo el tramo de entrada a la ciudad, así como la red y acometidas de importantes barrios. Hemos asegurado ya un suministro normalizado a una importante cantidad de vecinos de nuestro pueblo, a dos barrios importantísimos de la localidad, el barrio de Avenida del Parque, el barrio de Nuevo Manzanares, y ahora estamos interviniendo en uno de los colectores principales que es en la calle San Marcos. Es un colector fundamental de distribución. Y como en toda obra, además de plazos, hay molestias. Por ello, la concejala del área pidió comprensión y paciencia al vecindario, sobre todo a los de la zona centro, donde se han dejado las aceras transitables para no perjudicar a los comercios en la campaña navideña. Pedimos a los vecinos paciencia. Tenemos que entender que las obras deben desarrollarse porque la mayor parte están asociadas a subvenciones, con unos plazos muy ajustados que debemos cumplir, y que estamos tomando medidas en la organización de las obras para no perjudicar a los comercios de la calle, para permitir el acceso a los mismos durante toda la temporada de Navidades. Indumentaria y ajuar es la exposición que el próximo día 18 abrirá sus puertas en el Hall del Gran Teatro de Manzanares. Se trata de una iniciativa puesta en marcha por la Concejalía de Cultura, junto con la Asociación Cultural El Zaque y la de Música y Danza Manuel de Falla, para acercar algunos detalles de la forma de vida del siglo XIX. Con más de 150 piezas de vestimenta y otras tantas de ajuar, el próximo 18 de diciembre abrirá sus puertas en Manzanares, una exposición organizada por el Ayuntamiento de Manzanares, la Asociación Cultural El Zaque y la Asociación de Música y Danza Manuel de Falla. Indumentaria y ajuar cuenta con trajes típicos manchegos que pertenecen a colecciones privadas que se exponen por primera vez y en su mayoría de historia local. Se hará en el Hall del Gran Teatro del 18 de diciembre hasta el 24 de enero y una exposición con días tan largos porque ha sido una exposición de un trabajo intensísimo que además quiero agradecer a la Asociación de Música y Danza Manuel de Falla y a la agrupación El Zaque porque ha sido un trabajo muy intenso para poder ofrecer a la ciudad de Manzanares esta magnífica exposición sobre vestimenta, indumentaria y ajuar de manzanares. Tendrá una duración mayor a lo habitual para poder disfrutar de esta colección única y cumplir con todas las medidas de seguridad y aforo. Se abrirá el 18 porque no hay inauguración lógicamente con un aforo limitado a 15 personas, a grupos de 15 personas, quiero decir, no puede haber más de 15 personas en el Hall. Pido paciencia otra vez de nuevo a la ciudadanía para que si van a ver la exposición, si tienen que esperar un poquito hasta que salgan los que estén dentro, pero va a ser una exposición muy, muy interesante y muy didáctica. Por supuesto con todas las medidas sanitarias que la situación nos obliga a hacerlos, desde toma de temperatura, alfombrillas, desinfectantes, gel hidroalcohólico, distancia de seguridad, etc. Por su parte, Manuel Sánchez Migallón, director musical de Manuel de Falla, señala que entre las prendas de la exposición se encuentran piezas de todo tipo. Hay desde capas de hombre, capas de mujer, levitas, sallas, refajos, enagua, pololos, jubones, chambras, de todo. Incluso una curiosidad que yo no la había visto nunca aquí en Manzanares, solo la había visto una vez en Miguel Esteban, es una realera de hombre, pero yo había visto las realeras que eran como bolsitas pequeñas, que las llevaban en la faja, dos bolsitas pequeñas, pero esto es un tipo de media que va todo bordado en punto de cruz y tiene una boca arriba, abajo va con unos madroños y ahí es donde llevaban el dinero los hombres, la colgaban en la faja y es una auténtica maravilla. También habrá entre los objetos relojes, pendientes o incluso mesas, baúles y camas. Desde mediados del siglo XIX, 1850 por ahí, pues hasta 1930 por ahí, por ahí. Todo lo que se va a ver es propio de esa época. Habrá a lo mejor alguna pieza que, si no hemos conseguido verla, sí, vamos a hacer una réplica. Por ejemplo, te puedo hablar de unas medias que usaba el hermano de Teresa Guijarro, que fue la perigaya. No sé si vosotros os acordáis o la habéis oído, pues en una foto muy antigua que tenemos, su hermano que estaba bailando con ella, tiene un pantalón corto, pues de la época, y tiene unas medias que, bueno, las medias han desaparecido, pero gracias a la fotografía hemos conseguido hacer unas idénticas. Francisco Contreras, secretario del Zaque, ha destacado que el interés era común entre todas las partes por seguir poniendo en valor tradiciones y patrimonio histórico manchego, pero especialmente manzanareño. Junto a la indumentaria también hay una parte documental que aporta a esta asociación cultural que, entre sus elementos, cuenta con curiosas hijuelas. Entonces, tanto los jóvenes como los mayores deben estar, y sería encantador que fuesen padres o abuelos con sus niños en esta época que viene navideña. Desde la organización se ha querido también agradecer a las personas que han realizado aportaciones para la exposición su colaboración, en especial a Mari Carmen Máscaraque, Donato Camacho y Jerónimo Romero Nieva. Del mismo modo, si alguna persona quiere aportar algún elemento adicional, puede ponerse en contacto con cualquiera de las asociaciones organizadoras para añadirlo a la muestra. Por último, han querido invitar a toda la ciudadanía a disfrutar de esta curiosa exposición, que además de suponer una oportunidad exclusiva, es recomendable para todas las edades y familias. La donación de sangre siempre es necesaria en todas las épocas del año y circunstancias, incluida la emergencia sanitaria del coronavirus. Los vecinos de Manzanares tienen una nueva oportunidad para ser solidarios y donar sangre. La hermandad local de donantes de sangre hacía un llamamiento para que sean generosos y acutan a la Casa de la Juventud los días 14, 15, 16 y 17 de diciembre, en horario de tarde. Las extracciones se realizarán de 5 y media de la tarde a 9 de la noche. Como es costumbre, las extracciones las llevará a cabo un equipo de profesionales del Hospital General de Ciudad Real. La campaña de donación está organizada por la Hermandad Provincial de Donantes de Sangre de Ciudad Real y el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y cuenta con la colaboración de la Hermandad Local de Donantes de Sangre de Manzanares. Todas las unidades de donación son espacios completamente seguros para los donantes y los profesionales sanitarios, donde se llevan a cabo las medidas de higiene y seguridad necesarias. Los espacios se desinfectan y limpian de forma permanente y los materiales utilizados son 100% estériles. En el caso de haber padecido la enfermedad provocada por el COVID-19, se puede acudir a donar sangre cuando hayan pasado 28 días desde la desaparición total de los síntomas de la enfermedad. Sin embargo, es mejor no acudir si se tienen o han tenido síntomas compatibles, como fiebre o afecciones respiratorias, en los últimos 15 días. Tampoco así se ha estado en contacto estrecho con un paciente diagnosticado. Es obligatorio utilizar siempre mascarilla y lavarse las manos. Se recomienda evitar tocarse la nariz, manos y bocas y toser en un pañuelo desechable o en el hueco del codo. Y mantener la distancia de seguridad de 1,5 a 2 metros. El 32º Certamen Nacional de Jóvenes Investigadores ha reconocido por partida triple un trabajo del Instituto de Educación Secundaria Azuer de Manzanares. Se trata del realizado por el alumno Mario Sánchez Migallón sobre la figura del histólogo Pío del Río Ortega, tutorizado por el profesor José Luis Olmo, también galardonado. El fallo del jurado de este prestigioso certamen, el equivalente a los premios Princesa de Asturias a escala juvenil, se hizo público en un acto telemático celebrado el pasado 3 de diciembre. Segundo premio para el trabajo análisis del binomio Ciencia-Arte a través de la figura de Don Pío del Río Ortega con el aporte de nuevos datos biográficos, realizado por Mario Sánchez Migallón Alises, del IES Azuer, de Manzanares, Ciudad Real, coordinado por don José Luis Olmo Rísquez. Enhorabuena a Mario. Muchísimas gracias. Ahí te tenemos. El trabajo realizado y defendido por Mario Sánchez Migallón Alises, titulado Análisis del binomio Ciencia y Arte a través de la figura de Don Pío del Río Ortega con el aporte de nuevos datos biográficos, consiguió un premio de 3.000 euros del Ministerio de Universidades y una estancia de investigación en el CSIC. En su trabajo, el alumno manzanareño ha investigado la relación entre la ciencia y el arte por medio de Pío del Río Ortega, eminente histólogo español de la Escuela de Ramón y Cajal. Esta investigación elabora una nueva biografía y estudia por primera vez una de las facetas artísticas más ocultas del río Ortega, el kirigami, así como parte de su obra artística. Una persona tan importante, la primera plana nacional científica, pues en ratos libres, en cafés, por ejemplo, se dedicara a hacer dobleces de papel. Sin embargo, ahondando en esta idea, investigando, recreando esos propios dobleces, quisimos darle un nuevo enfoque, que es del que bebe este trabajo y que junta y aúna esa relación entre la ciencia y arte. De cómo una persona que estuvo prácticamente es el segundo de la Escuela de Histología dentro de la Edad de Plata de España, puede llegar a tener un trasfondo tan importante y cómo le puede llegar a influir el arte. Esta investigación fue tutorizada por el profesor del Departamento de Biología y Geología del Instituto Azuer, José Luis Olmo Rísquez, que además recibió una mención de honor del jurado por su labor de fomento de la investigación y la ciencia en su comunidad educativa. Vamos a comenzar por la mención de honor al profesor coordinador, cuya labor de fomento e impulso de la investigación entre los jóvenes ha sido apreciada como especialmente destacable por el jurado. Este año, el jurado ha decidido que esta mención honorífica sea para don José Luis Olmo Rísquez, del Instituto de Educación Secundaria Azuer de Manzanares, Ciudad Real. Pienso que esta mención también se la merece el resto de los tutores participantes en el certamen y que en mi caso particular he tenido un poquito más de suerte y por ello me gustaría compartirlo con todos ellos, ya que sé el trabajo que conlleva, en muchos casos, la culturización de los proyectos. Aunque luego la recompensa es muy grande, sobre todo al ver y comprobar cómo tus pupilos comparten algunos de los valores e inquietudes que les hemos transmitido, especialmente en el interés por el conocimiento y el gusanillo por la investigación. El Certamen de Jóvenes Investigadores es una iniciativa de la Secretaría General de Universidades y del Instituto de la Juventud de España. Tiene como objetivo promover la investigación en los centros docentes que imparten enseñanzas previas a la universidad mediante la concesión de premios a trabajo realizados por alumnado de entre 15 y 21 años de educación secundaria, bachillerato y formación profesional bajo el asesoramiento y supervisión de un coordinador-tutor que es un profesor o profesora de cada centro educativo. El certamen busca despertar vocaciones científicas en las etapas previas a la universidad, enfrentándoles a un triple reto, explorar su entorno para identificar algún interrogante cuya explicación desconozcan, documentarse sobre el tema y proponer y demostrar empíricamente una solución para su problema. Un desafío que exige curiosidad, imaginación y trabajo en equipo. Este certamen contribuye también al fomento de valores tales como el espíritu investigador, la ciudadanía activa, la educación inclusiva, la innovación, la creatividad y la igualdad de sexos. El vino ecológico Mundo de Juntero Blanco de la añada 2019 ha recibido el premio Gran Oro en el concurso internacional Ecorracimo 2020 que sólo admite a concurso vinos elaborados con uva ecológica. Mundo de Juntero Blanco 2019 ha sido galardonado este año además con tres medallas de plata, dos de oro y un gran ecovino de oro sumando a día de hoy un total de siete condecoraciones. Bodega Juntero ha recibido el premio Gran Oro en Ecorracimo 2020 a su vino ecológico Blancos Mundo de Juntero 2019. El certamen Ecorracimo sólo admite a concursos vinos elaborados exclusivamente con una uva procedente de la agricultura ecológica. Está organizado por la Diputación de Córdoba, el Ayuntamiento de Montilla y la Asociación Nacional Sin Ánimo de Lucro Ecovalia que trabaja por la promoción de la producción biológica. La agricultura ecológica no sólo favorece al medioambiente sino que está constatado que sus frutos al haber sido cultivados de forma natural sin la utilización de sustancias químicas contienen un nivel nutricional superior al resto de alimentos. Por su parte numerosos estudios avalan que el vino es el responsable del 25% de los efectos beneficios de la dieta mediterránea. Además, su consumo moderado puede llegar a reducir hasta un 25% el riesgo de mortalidad, disminuir las afecciones como la diabetes o reducir el deterioro cognitivo y demencia entre otros muchos beneficios. En apoyo a una agricultura respetuosa con el medioambiente, Bodega Juntero fue pionera en Castilla-La Mancha en producir y comercializar vinos de uva ecológica. Comenzó en 1992 destinando 5 hectáreas al cultivo del viñedo ecológico. En la actualidad ya son 1.700 hectáreas las que dedica a este tipo de cultivo con una producción anual de uva ecológica de más de 20 millones de kilos. Una de las marcas bajo las que Bodega Juntero lanza al mercado su gama de vinos Bio es el Mundo Juntero que en esta ocasión ha recibido un gran oro en el certamen Eco Racimo 2020. Con este premio suman un total de 7 medallas en el presente año. Junto con el blanco la marca Mundo del Juntero cuenta con un rosado 100% tempranillo y un tinto tempranillo 50%, Merlot 25% y Syrah 25%. Próximamente se completará la gama con un vino espumoso Bio Verdejo 100%. La cooperativa Jesús del Perdón Bodega Juntero cuida el medioambiente en todos los procesos de producción. Los viñedos ecológicos no están sometidos a ningún tipo de tratamiento químico ni fitosanitario ni nitrogenados. Desde 2014 la cooperativa cuenta con una nueva depuradora para el control y tratamiento de residuos en cumplimiento de la normativa vigente que ha supuesto una importante inversión. A Eterna Producciones comienza a recibir premios por su documental titulado Abrazar las Estrellas. La historia de superación desde la sordoceguera protagonizada por Javier García Pajares ha sido doblemente galardonada en el 13º Festival Internacional de Cine sobre la discapacidad de Collada Villalba. El manzanareño Mario Cervantes y el balmojadeño Christopher Sánchez son los codirectores de Abrazar las Estrellas documental que acaba de estrenar su palmarés en el FECIDISCOVI 2020 y lo ha hecho por partida doble porque el jurado del festival entre los que estaban actores de la talla de José Coronado y Javier Gutiérrez le ha otorgado dos premios como mejor cortometraje humanitario y como mejor cortometraje rodado en la Comunidad de Madrid. Pero es maravilloso que en estos tiempos que corren no cortemos la cultura y sigamos apostando por el cine sigamos apostando por los cortometrajes y sobre todo para una labor tan buena como difundir la discapacidad la igualdad entre todos al fin y al cabo para poder hacer un mundo un poquito mejor. Abrazar las Estrellas acompaña a Javier García Pajares en una aventura por la montaña concretamente en la Sierra de Gredos que sirve como ejemplo de todos los terrenos difíciles que la vida ha puesto por delante al protagonista. Lo hace además acompañado de un grupo de amigos que son su soporte no solo en la montaña sino en su vida personal. Hace tiempo empezamos un proyecto con la idea de difundir y disfrutar demostrar la capacidad de las personas y visibilizar la sordociguera y hoy me queda claro que si bien es cierto que muchas personas sordociegas no podemos ver ni oír una película lo más importante es que la sociedad pueda aprender de escuchar y ver nuestra historia. Desde Aeterna Producciones informan de que su documental continúa recorriendo España y el resto del mundo en busca de selecciones para festivales que se sumarán a las 10 que ya cosecha. Pues enhorabuena al Instituto Azuer tanto al alumnado profesor como al centro en general a la cooperativa Nuestro Padre Jesús del Perdón Bodega Juntero y también a Eterna Producciones por estos sendos premios que hemos podido contarles hoy en el informativo. Enhorabuena y a seguir trabajando para conseguir muchos más siempre que se pueda. Llegamos así al Tiempo de Deportes. Nueve meses lleva sin competir el primer equipo del Club Baloncesto Optical en Manzanares que regresa a la pista el sábado con el inicio de la Liga Zonal Castilla-La Mancha. Nuestros clubes de fútbol Sala, Fútbol y Balomano también tienen compromisos ligueros este fin de semana. Sábado 12 de diciembre a las 7 de la tarde la fecha que tenía señalada en rojo el Club Baloncesto Optical y a Manzanares por fin se acerca y con ella su vuelta a la competición tras el parón provocado por el coronavirus. El pabellón Antonio Cava será testigo del estreno en la temporada 2020-2021 de su equipo senior que tendrá al Club Baloncesto Don Fadrique como rival en la primera jornada. Tras descansar el martes el Manzanares Fútbol Sala Quesos El Hidalgo vuelve este sábado a competir. Lo hará estrenando la segunda vuelta del grupo 1 de segunda división en el pabellón municipal de deportes de elegido donde a partir de las 6 de la tarde se enfrentará al club deportivo elegido futsal. Los queseros quintos en la clasificación buscan regresar a la zona noble contra un rival al que ganaron 4-2 en la bombonera en la primera jornada. El equipo juvenil líder en la clasificación con tres victorias en tres partidos viaja hasta la ciudad deportiva Virgen de la Cabeza para medirse al Viñalbali Valdepeñas El choque tendrá lugar el domingo a las 13 horas Al Manzanares Club de Fútbol le toca desplazamiento este fin de semana El sábado a las 7 de la tarde jugará en el estadio Ciudad de Puerto Llano contra el Calvo Sotelo Puerto Llano Club de Fútbol Los de Javier Bermúdez buscarán seguir sumando puntos que le alejen de los puestos bajos de la clasificación después de su victoria del martes delante de su afición También el sábado en Puerto Llano pero a las 6 de la tarde disputará su compromiso a domicilio el Manzanares Club de Fútbol Juvenil Su rival será el Atlético Puerto Llano El señorío de Guadianeja Balonmano Manzanares y el vinícola Villarrobledo medirán sus fuerzas el sábado a las 5 de la tarde en el pabellón Polideportivo Barrio Pintores Cancha en la que también disputará su encuentro de categoría juvenil masculina el Sanus Fisioterapia Balonmano Manzanares Lo hará frente al quesos Jucamán Villarrobledo el mismo día a las 7 y media de la tarde En división juvenil femenina el Optical y a Balonmano Manzanares buscará mantener su liderato frente al Solis Balonmano Pozuelo de Calatrava en su choque del domingo a las 12 horas en el pabellón del nuevo Manzanares También juega en casa el Miguel Bellido Handball femenino que se enfrentará al Balonmano Ciudad Imperial el sábado a las 6 de la tarde Dos horas antes y con el mismo equipo como rival saltarán a la pista las jugadoras senior del club Pues mucha suerte para todos ellos estaremos muy atentos seguramente que dejen el listón bien alto una jornada más Llegamos así al final de los servicios informativos pero antes de marcharnos repasamos de nuevo las noticias del día en titulares El Ayuntamiento repartirá 20.000 mascarillas higiénicas reutilizables entre la población fabricadas por una empresa de Manzanares se podrán recoger entre el 14 y el 18 de diciembre en los 5 puntos habilitados La calle López de Vega mejora su red de agua y renovará asfaltado y aceras junto a la renovación de redes en la calle Misericordia esta actuación está incluida en el plan de obras de la Diputación La Concejalía de Cultura junto con la Asociación Cultural El Zaque y la de Música y Danza Manuel de Fallá acerca la forma de vida del siglo XIX con una exposición de Indumentaria y Ojuar Un trabajo de Elies Azuer premiado en el 32º Certamen de Jóvenes Investigadores el corto manzanareño Abrazar las Estrellas recibe dos premios en el FECIDIS COVID-2020 y el vino ecológico Mundo de Juntero Premio Gran Oro en el Corracimo 2020 Nueva cita para donar sangre en Manzanares será la próxima semana en la Casa de la Juventud El equipo senior del Club Baloncesto Optical y Manzanares se estrena en competición El público manzanareño podrá disfrutar en directo de baloncesto y balonmano federado este fin de semana en la localidad Ahora sí les dejamos ya con el resto de la programación de Manzanares 10 Televisión Nosotros mañana volveremos con una nueva edición del resumen informativo con Juanjo Díaz Portales y el próximo lunes a partir de las 6 volverá una nueva edición de estos servicios informativos en la que por supuesto les esperamos que tengan buen fin de semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!